¿Qué es el Colombian Oficial 3? Díganlo. No basta bajo cuerda. Álvaro Uribe se despacha contra Juan Manuel Santos. Uribe dice que Santos coordinó los aportes de Odebrecht a su propia campaña. A través de su cuenta en la red social X, el expresidente Álvaro Uribe se despachó contra el exmandatario Juan Manuel Santos, el ex paramilitar Salvatore Mancuso y la JEP. Dos personajes y una entidad. Santos, creador de JEP, violó el plebiscito. Bajo cuerda lo consideran el coordinador de los aportes de Odebrecht a su campaña. ¿Qué es el Colombian Oficial 3? Díganlo. No basta bajo cuerda. Mancuso, 5.000 asesinatos. Asesinaba a sus compañeros como a Castaño. Lo extraditamos. JEP, actor político para impunidades y persecuciones selectivas, dijo Uribe este domingo 19 de noviembre en la citada red social. A propósito, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aceptó el pasado viernes 17 de noviembre el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública entre los años 1989 y 2004. Lo anterior implica que la JEP considera que el ex paramilitar de desempeñó un papel de bisagra o punto de conexión entre las Autodependencias Unidas de Colombia, AUC y la fuerza pública durante ese periodo. Tras ser aceptado, Mancuso declaró ante la JEP. De tal modo, se conoció uno de los anexos de las declaraciones del ex paramilitar, en la que aseguró que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tenía conocimiento del operativo paramilitar que terminó en masacre en el corregimiento de El Aro, en Ituango, departamento de Antioquia. Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba. Me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe, para aquel momento. Y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro, dijo Mancuso ante la JEP sobre la masacre ocurrida en 1997. Tras lo manifestado con Mancuso en audiencia reservada ante la JEP, el expresidente Uribe estalló contra el ex jefe paramilitar y dijo que se trata de un cambio de versiones. Este bandido de Salvatore Mancuso ahora cambia de versiones sobre El Aro para justificar el beneficio a la creación de losas de la teoría bisagra de la JEP, FARC. Lo agregaré a las denuncias en Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia, dijo Uribe en su cuenta de X el pasado viernes. Genortrotrino Uribe, que en su momento era gobernador de Antioquia, aclaró que nunca se reunió con Mancuso y mucho menos se citaron en su finca. Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo se había helado. Repito, nunca se reunió en el organismo conmigo. Nunca hablamos. No pasé de cruzar los saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido. Logros de la dolosa teoría bisagra de las JEP, FARC, indicó el ex jefe de Estado. Bajo cuerda, lo consideran el coordinador de los aportes de Odebrecht a su campaña. En el mensaje de la red social X, este sábado 19 de noviembre, el expresidente Uribe también relacionó a Santos con la JEP, la misma entidad que aceptó a Mancuso y Tribunal de Justicia Transicional que fue creado por el exmandatario. Santos, creador de JEP, violó el plebiscito. Bajo cuerda, lo consideran el coordinador de los aportes de Odebrecht a su campaña, que es el Colombian Official 3. Díganlo. No basta bajo cuerda, dijo el expresidente Uribe. En tal sentido, Uribe calificó a la JEP de ser un actor político para impunidades y persecuciones selectivas. Vale recordar que, a propósito del caso Odebrecht y Santos, la Fiscalía confirmó el mes pasado, en octubre, que sí está investigando las campañas a la presidencia del exmandatario. El ente acusado resaltó que las dos campañas, en 2010 y 2014, son objeto de investigación. La Fiscalía se levantó a confirmar que un fiscal avanza con las indagaciones respectivas y luego de los hechos o hipótesis de cómo se diseñó una estrategia para inyectar capitales de la multinacional Odebrecht a las campañas, que para la época esperaban elegir el próximo presidente de la República, y que los dos casos dejó a Juan Manuel Santos. A respecto, habrá de señalarse que en lo que corresponde a los aportes que la precitada compañía hizo a las campañas del candidato Santos Calderón en 2010 y 2014, la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo ordenado en el artículo 250 de la Constitución Nacional y en observancia y aplicación al principio de legalidad, está adelantando las indagaciones correspondientes, cuya información no es posible y vulgar, señaló la Fiscalía en respuesta a un derecho de petición. Gracias por ver el video.